Estamos en lo que podremos llamar un periodo epidémico, lo cual se da cuando superan 200 notificaciones por semana y se sostiene por más de tres semanas. O sea, actualmente estamos alcanzando más o menos 530 notificaciones por semana como promedio, lo cual confirma que se trata ya de un periodo epidémico. En ese sentido, en lo que va del año, se han confirmado oficialmente 36 casos, entre confirmados y probables, distribuidos principalmente en los departamentos de Concepción, San Pedro, Alto, Paraguay, Presidente Ayes, Central, con un caso en Villa Liza y Capital también un caso confirmado. Un solo caso por el celotipo 4 en San Pedro y el resto por el celotipo 2. Siempre es importante aclarar que estos números deben entenderse que son dinámicos, ¿verdad? Se hacen los reportes en forma semanal, digamos, para la opinión pública, de tal forma a poder entender mejor cuál es el contexto. De todas formas, más del 50% de las notificaciones se están dando en el departamento central y capital, ¿verdad? Esto se entiende porque la densidad poblacional es mayor y las condiciones, sobre todo, como bien se dijo, de acumulación de objetos que puedan tener agua y convertirse en criaderos es mayor. Doctor, en torno justamente a las notificaciones que usted menciona, ¿se trata de personas con síntomas de la enfermedad? Un poquito para que la gente entienda al hablar de notificaciones, ¿a qué se refiere, doctor, cuando se dan estas notificaciones que menciona usted? Correcto. La notificación es el informe que da el médico cuando un paciente llega a la consulta y el médico sospecha que este paciente tiene dengue por los signos y síntomas que presenta. Entonces, inclusive antes de tener el resultado del análisis, ya debe notificar para que las acciones, la respuesta en el vecindario de ese paciente se realice lo antes posible. Es por eso que una notificación debe tener obligatoriamente la dirección o la ubicación de domicilio del paciente. De lo contrario, va a ser imposible realizar la intervención en el vecindario. Y la intervención consiste en tres acciones secuenciales. La primera es la búsqueda de otras personas que estén con fiebre o signos y síntomas de dengue. La segunda es la búsqueda, identificación, control y eliminación de criaderos de mosquitos. Y finalmente, el uso de insecticidas para eliminar, para matar, digamos, los mosquitos adultos que estén volando en ese momento y que queden. Es importante también señalar que el uso de insecticidas en salud pública se realiza únicamente tras las notificaciones. De tal forma que estos insecticidas, es importante entender que tienen una acción momentánea por unas horas nada más. No tiene un efecto residual y tampoco elimina las larvas y las pupas que están en los criaderos en el agua. Bueno, eso tiene que tener en cuenta también la gente porque a veces muchos se relajan porque ya pasan los camiones para fumigar por el barrio. Sin embargo, no se preocupan por realizar las limpiezas. Y bueno, se puede hablar de, digamos, sabemos que el área central es uno de los más afectados. Acá en Asunción, por ejemplo, tenemos lo que es la zona de Ricardo Brugada, por ejemplo, los cauces hídricos que terminan arrastrando toda la basura, por decirlo así, el cauce Antequera, el cauce Perú, también muchísima basura en ese sitio. Y bueno, se va proliferando y propagando también lo que es el mosquito transmisor del dengue, doctor. Correcto. Es muy importante lo que estás señalando porque la conciencia que tanto apelamos, somos parte de la ciudadanía. Ustedes, yo, ¿verdad? Todos tenemos un domicilio, una casa, vecinos, y realmente encontrar basuras tiradas en los predios o en algunos baldíos que se utilizan como vertederos, muy mal hecho, por supuesto. Entonces, eso denota la necesidad de, por un lado, incrementar la conciencia, pero por otro lado también de insistir en que existen ordenanzas municipales cuyas sanciones, ¿verdad?, alcanzan multas varias veces millonarias y si esto se ve sobrepasado, inclusive, la acción de la Fiscalía. Hace unos días tuvimos una conversación por convocatoria del señor Ministro de Salud con los 19 intendentes del Departamento Central y o sus representantes y de capital, así como el gobernador del Departamento Central y también autoridades de diferentes ministerios, inclusive ministros, que están involucrados y de una u otra forma, digamos, tienen competencia en esta lucha, en esta problemática contra el dengue. Y, bueno, en esa ocasión se recordó las responsabilidades de cada uno como institución y, sobre todo, buscando llegar a la comunidad en ese contexto que mencioné, concienciación y sanciones si hace falta. Doctor, ustedes están al tanto de esta invasión de mosquitos que estamos viviendo hace ya varias semanas aquí en Asunción y alrededores, no solamente de la ESA, sino que también diferentes especies de mosquitos que estamos viviendo diariamente en diferentes barrios aquí en Asunción y alrededores. Doctor, ustedes, ¿qué recomendaciones dan a la ciudadanía en torno a esta situación de mosquitos que ya están justamente al acecho y están molestando, están picando, están en diferentes sectores de la ciudad, doctor? Así mismo. Bien, ahí hay que aclarar que para el Ministerio de Salud existe como mosquitos que ponen en riesgo por el cielo hacia la salud pública por la posibilidad de transmitir microorganismos que pueden producir enfermedades, al anófiles que puede transmitir el paludismo o la malaria, que en Paraguay está eliminada la enfermedad desde hace unos años, y por supuesto el Aedes aegypti principalmente, transmisor de varios virus, del dengue, zika, chikungunya, fibra amarilla. Si bien hay otras especies de mosquitos, como bien lo mencionaste, como el Culex, que es el mosquito que vuela por la noche y molesta mucho al oído, y pica en grupo prácticamente, y los mosquitos grandes de la especie Zorófora, que también son agresivos y pican muy fuerte. Entonces, bueno, en Paraguay no se ha visto que estos dos últimos transmitan enfermedades. De todas formas, todos tienen un denominador común prácticamente, que es el agua, ¿verdad? Se crían en agua. Si bien el mosquito Aedes aegypti se cría en recipientes generalmente domiciliarios, y los otros se suelen criar más bien en espejos de agua, o sea, muchas veces en acumulaciones ya naturales inclusive. Digamos, lo común en ellos es que se crían en agua. Por eso es muy importante en el barrio, si es que hay una laguna, o si hay un vertedero, o hay, digamos, áreas abiertas donde la gente a veces tira sus desechos, ¿verdad? Bueno, es importante conocer cuál es la característica del barrio. Entonces, el mensaje es el siguiente. En primer lugar, conocer nuestra casa, ¿verdad? Cada recoveco, por decirlo así, ¿verdad? El registro de desagüe del agua, donde a veces se acumula también justamente el agua, las canaletas, las planteras, las plantas, las rocas, todo hueco donde pueda acumularse agua. Tenemos que conocer y controlar. Posteriormente, por supuesto, nuestro barrio, hablar con los vecinos y, sin duda alguna, si es que algún vecino no cumple con estas, vamos a decir, estas recomendaciones o estas responsabilidades que a todos nos atañen, y, bueno, está la figura de la denuncia para que, digamos, se realicen las cosas como corresponden. En un caso particular, justamente, doctor, días atrás, en mi casa, por ejemplo, se fue la luz en hora de la noche y ya ni siquiera la espiral prácticamente hace efecto en algunos mosquitos y es bastante molestoso. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para eliminar? ¿Qué tipo de repelente o insecticida es lo recomendable contra los mosquitos ante esta situación, doctor? Es una problemática de nuestro tiempo. Voy a comenzar diciendo y repitiendo que la mejor manera de prevenir la proliferación de mosquitos es la búsqueda y eliminación o control de criaderos de mosquitos. Bueno, por un lado. Por otro lado, es muy cierto, tanto los repelentes como los insecticidas, con el transcurrir de los años, van teniendo menos efecto o menos eficacia. Esa es una realidad, lastimosamente, que estamos viviendo. Y es más, o sea, los repelentes, concretamente, no tienen una eficacia de un 100%. Pero, claro, como parte de la estrategia de prevenir una picadura de mosquitos, todo vale, ¿verdad? Ahí hablamos de la espiral, la pastilla, el repelente, el líquido, en crema, etcétera, pulseras. En fin, es cuestión de ir utilizándolos adecuadamente y entender que no tiene una eficacia del 100%, por un lado. Ahora, si hablamos de insecticidas, les comento rápidamente que el CENEPA realiza en forma regular una toma de muestras, por decirlo así, de huevecillos de mosquitos aedes aegypti de todas las zonas del país. Los trae hasta el laboratorio de entomología del CENEPA. Entomología es el estudio de los insectos. Allí se crían los mosquitos y se van probando los insecticidas. ¿Para qué se hace eso? Se hace para, justamente, elegir el tipo de insecticida adecuado para cada zona, por un lado. En segundo lugar, de acuerdo a ese tipo de insecticida, se emplea la máquina que aplica esos insecticidas correcta y esas máquinas, a su vez, se deben ir calibrando periódicamente para que las gotitas tengan las dimensiones correctas, de tal forma cumplir el objetivo. O sea, como se dan cuenta, hay una serie de factores. No es solamente el tipo de insecticida o el tipo de máquina, sino también el tamaño de las gotitas y la técnica de aplicación. Todo eso se realiza en el CENEPA y es por eso que se recomienda que a la hora de utilizar insecticidas se deje a la, justamente, capacidad técnica de esta institución y no nos arriesguemos a utilizar insecticidas en forma masiva a nivel comunitario sin que tengamos esa capacidad. Exactamente. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, por instruirnos también un poquito en cuanto al trabajo que realicen y, por sobre todo, seguimos tratando de crear conciencia a toda la gente con el tema de sus desechos, ¿verdad? Y también apelar siempre al trabajo de los recolectores de cada municipio para que también pasen por las casas y puedan retirar toda esta basura y así evitar lo que es la propagación del mosquito transmisor del DENQ. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.